y como así Jessica? palos más que? es que aprendes más rápido palos más gruesos, por que andas buscando palos gruesos? porque ahorita vamos para un lugar bien para hacer algo de los palos más gruesos dijiste? los palos mejores para aprender juegos para aprender juegos, para que encienda lo mismo para que vos lo mismo que vos Jessica Chelle veniste Chelle no le hagas casa a la Jessica veniste? miren al pobre Chelle le mandó a buscar palos gruesos y el Chelle es bien contento el Chelle es el hombre de aquí y esto? y nosotros que somos? niños, porque usted es mayor que el va? vaya entonces hoy estamos reunidos Chimirín deja de hacer paja y ustedes por que han cambiado tanto? todos ariscos andan en la cámara mira donde vos arisquitos perdidos camaradas no se que te ha pasado no te vayas a decir que van paja en salvador que todos salen corriendo bien perdidos bien perdidos estos bichos pero bueno vaya entonces hoy estamos reunidos estamos de cumpleaños no ya estoy cumpliendo no ya quisiera ya quisiera ya quisiera ya quisiera cumplir tus 15 años de nuevo y que te lleguen a decir felicidades que me reviente la flor que me reviente la flor pero a vos te reviento la flor para tus 15 ya no ya no 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 si va que si va que si es que esa es verdad la flor va pero así es tu pensamiento así como ser honesta había reventado la flor si o no había ajá no no reventó pero entonces si adivinó no no adivinó no ah entonces pero es que como vos estuviste hablando de la flor pues de tus 15 años va va por eso jéssica es que las cosas de antes las antiguas lo de la pita si puede ser que sea cierto también el caminado pita será que es cierto eso la pita la pita pues bien el caminado pita el caminado de la niña enma que dicen caminar jéssica también dice que el volado aquel no si dije la niña enma que si caminas todo así es porque ya estas de arrancada caminar con una pata para atrás y así ajá también cuando le ponen lica les queda un hoyito aquí y después ella no por como cuando caminan va cuando le ponen lica la mujer cuando le ponen lica la mujer cuando le ponen lica un hoyito ajá un hoyito y la jéssica le mira el hoyito ahí está no que es aquí arriba no pero no ella sabe está tocando la pierna no porque yo soy niña también niña ajá sí jajajajaj está dicho pues sí yo dije que quisiera regresar a tu infancia cuando tenías 15 años sí bien llegado al matrimonio pero miraba tus 15 años lo celebrabaste bien chivos bien bonito sí también el de la cuaqui sí el de la cuaqui ya lloraba es que viajaba a la cuaqui porque no quiso la cuaqui en serio si viajaba a comprar el vestido es que la cuaqui es que la cuaqui la cuaqui no quiso por eso que no se lo celebró ya ves a hablarlo si no sabe como no quisiste si si nos dejas hablarlo si no sabe yo sé verdad que no te gusta cuando uno no hable de eso pero no no si no sabe no tienes que hablar y de que de que nada que dice que bueno se lo quisiste hacer y ella no quiso celebrar brava que yo no te lo quiera hacer cuaqui tacaño para tener no vas a creer que quería que gastara 10 mil dólares vas a creer obvio nada es nada 10 mil dólares vas a creer no para nada no es nada pero ni mi papá no quisieron dar eso vaya pues sí vaya hoy estamos aquí reunidos porque les tengo una sorpresa bichos escuchen bien si fíjense que ya vende que este año en estos meses todos están de cumpleañero pa todavía yo no no va a llegar cuando cumpleaños nadie más lastimosamente cuando la cuaqui va a cumpleaños no va a estar ya pues nadie va a estar nadie va a estar aquí lastimosamente cuaqui no en tu cumpleaños no va a haber nadie hija eso tengo vamos a ver pues vamos a ver pues mira no va a haber nadie chimirri no va a estar yo no va a estar el chile nadie se va a cortar de tu cumpleaños el chile en la casa va a llegar a Diego en tu casa nadie va a estar aquí nadie va a estar aquí yo voy para la busa mi hermano yo voy para la busa todo el tiempo no no así como la jessica lo dudo que le aguanto se me va a dar va jessica si te quiere ir para los huevos si la jessica si la jessica si la jessica se quiere ir para estados unidos conseguiste un sugar y el te va a llevar tu niña sea sugar un sugar baby conseguiste un abuelo como pululo ajá puedes comenzar con pululo a ver tiene un 22 ahí un 22 R ajá no vaya pues pues si vaya entonces ahora como hablas del cumpleaños va si este mes ha sido un mes grandísimo comenzamos con jessica que estaba cumpliendo años en 20 años febrero después de jessica quien consiguió primero el chel cuando cumplió usted el 20 de enero el 20 de enero que hicimos que te hicimos los 15 años que le dimos una vuelta en la carroza en la carroza ah en la carroza fuimos por toda la colonia a darle una vuelta bachelo y nadie nadie nos felicitaba el solo a mi que el jueguito nadie nos cuentaba con la cuaqui ya vaya ajá entonces chele este año como lo digo ha sido de muchos cumpleaños el chele primero jessica segundo tercero chimirín chimirín y ahora cuarto que es joelito pero saben que dichos de que como joelito el día de ahora el día de ahora está cumpliendo años joelito y nadie le hemos felicitado y nadie pero saben que es lo peor de que como ahora es domingo van ahora es domingo que ustedes no van a la escuela y según los sábados y domingos los días que más grabamos nosotros para para agarrar contenido para las personas así es claro yo a ustedes se los di libre ajá dije yo le dije yo hey le voy a dar libre para no quiero grabar estoy aburrido de verlos necesito un día libre yo para ir a a la playa a la garita balmera a buscar paja entonces esa era paja de parte mía porque aquí la verdad es de que a joelito le tenemos una sorpresa ah dijimos que hicimos así como te acordás lo que te hicimos con jenny que vos dijiste que no íbamos a hacer nada y jenny hizo un grupo aparte que vos no te diste cuenta si chipe lima así casi si chipe lima así no te diste cuenta si yo lo dice el grupo porque no sabía jenny como hacer ajá 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 octubre octubre estamos lejísimos ya no íbamos a hacer tampoco tampoco vamos a hacer ya todo todo recoges eso vaya entonces miren pues bicho escuchen entonces como ahorita joelito le di el día libre joelito dijo que él este día quería pasarlo con su mamá con su hermano dormido dijo que no iba a trabajar a jalarle sacarte las vacas hoy no iba a hacer nada nada hoy dijo que iba a hacer hoy dijo que iba a hacer jéssica por un día dijo si está por un día no se le paga sí dijo que iba a hacer jéssica por un día porque ahora tiene que tener oficio tiene que terminar y así como a las 12 le van a chile a comer jajaja se apagaba jéssica pero tengo aire tal vez pero ahorita todavía no ay Llega el aire con esto, la naturaleza. Vaya. ¿Por qué esto se está en tobo? ¿Por qué no alergia? No me alergia porbo. No me alergia porbo. Mira. ¿Cómo tiene aquí? Esa es tierra, la naturaleza. Vaya. Entonces, bichos, la pregunta del millón es. ¿Todos les trajeron regalos a Joelito? Sí. ¿Qué? ¿Trajeron regalos? Obvio. Dos por uno. Dos por uno. Guau. Vaya. Los copas toles. Entonces, ustedes, cada vez que vienen los... Cada vez que alguien cumple años, siempre se acuerda y le traen regalos. Sí. No. Toto le trajo hoy. ¿Toto no le trajito? Hoy se le traje un chulo. Ya le dio. Ya le dio el regalo. Ni le dio nada. Ya le dio. No trae. No trae. No trae. No tiene que. No. El regalo era... No hay money. Sí tiene, pero no pudo ya comprar el regalo. Un churro. No. Yo como las 10 lo voy a comprar regalos. Ya se le dio el regalo de regalos. ¿Y qué le dices? Después lo va a explicar. Después lo vamos a entrevistar, oiga. A ver si es cierto que le dio y no. No. La mamá dijo que le iba a traer un regalo para sucio. Ya tenía uno o dos calzones. Vaya. Entonces, como estamos listos, le tenemos una sorpresa a Joelito. Miren. Le llevamos pastel. Llevamos comida. Le llevamos regalos. Le llevamos amor. Le llevamos abrazo. Por ahí, por ahí. ¿Usted o sube? Ajá. ¿Usted coge lo todo? Todo. Ah. Un viaje. Nos vamos un viaje. Ah. Yo pensé que le iba a dar un regalo a Jessica. Ah. ¿Usted explicó? Será. Dijima que está cumpliendo 16 años, Joelito. Me pueden llevar presa, dice. Vaya. Entonces, bichos. ¿Estamos listos para los regalos? Sí. ¿O para irnos para allá, para la casa de Joelito? Vámonos para allá, para la casa de Joelito. Nada más. Dale. Vamos, pues. Vamos a revisar. Vamos a ver. Pero regresamos. Siguiente video. Ya. Para la casa de Joelito. Imagínate.